Es un amor Pero no lo sé Sabe a besos mi almohada Madrugada y él no está Solitaria en mi cama Si él me ama, ¿por qué se va? Es amor, no es amor, no lo sé No sé si es amor, pero no parece Con él soy feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, pero crece y crece Tan dentro de mí, que se vea flor de piel Qué curioso, siempre juntos Él con nadie, yo con él Y se me escapa entre los dedos Medio ángel, medio cruel Eso es amor, o no es amor Yo no lo sé No sé si es amor, pero no parece Y me temo que yo, estoy loca por él No sé si es amor, todo puede ser Es algo caro Es algo íntimo No sé si es amor No sé si es amor, pero no parece Con él soy feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, pero crece y crece Tan dentro de mí, pero es la flor de piel No sé si es amor, es la flor de piel No sé si es amor, pero no parece Y me temo que yo, estoy loca por él No sé si es amor, todo puede ser Es algo cariño Es algo cariño Es algo íntimo Y me temo que yo, estoy loca por él No sé si es amor, pero no parece 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 No sé si es amor, pero no parece